bien en este canal agua cerveza ya te he presentado al menos dos cervezas que tienen temática de rock donde una banda de rock se une a una cervecería sacan su cerveza te presenté la del trooper de iron maiden te presenté la acdc black ipa del grupo acdc y hoy te tengo de una banda que por supuesto que conoce así que si quieres saberlo quédate conmigo en agua cerveza y esta cerveza que te presento en esta ocasión es la phantom bright ipa donde se juntan la banda deftones y la cervecería dulce en vigor y por supuesto que has escuchado canciones de deftones siendo uno de los más grandes exponentes del new metal y mira aquí te pongo un poquito de ellos y el surgimiento de esta cerveza tiene una historia bastante interesante porque chino moreno el cantante guitarrista y líder de la banda deftones tenía la inquietud de hacer una cerveza para su banda porque ya había visto otras exitosas cervezas basadas en bandas de rock como la de iron maiden como la de motorhead entonces él también quería tener una cerveza lanza una convocatoria a las diferentes cervecerías diciéndoles quiero sacar mi cerveza y varios levantaron la mano y dijeron yo yo te la hago yo también yo te la hago pero con quien crees que se fue con belchin beaver por dos motivos deftones de sacramento california belchin beaver de san diego california pero lo que más les convenció de belchin beaver aparte de ser una cervecería muy exitosa muy reconocida y con productos fascinantes es que le dijeron si vas a hacer una cerveza ven aquí a la cervecería tú dime qué quieres hacer escoge los ingredientes escoge qué sabores qué estilo de cerveza y eso le encantó porque chino moreno es un cervecero él se considera un hot boy un chico lupulado entonces así fue te dejo un fragmento de un vídeo de cuando fueron la banda a la cervecería and then that morning and we just got off the bus and like try this try that today got the deftones with us come to check out the brew facility probably a little too much just like anything like music or anything you find out what you like about something and then sort of dive deeper into it you know as much as you want and that's what sort of been doing we decided to put out a beer and name it phantom bride we actually did reach out to a few different breweries to like see you know any interest and whatever but the fact that they came back and then they actually asked my opinion okay well if we're going to make a beer what what would you like and i said okay well this is kind of what i like and this is what i want to do and they listened he's an ipa man so he oh yeah he definitely knew what he wanted he lanzaron en dos mil dieciséis la cerveza phantom bride basada en una super rola de textos y mira la cervecería belchin beaver siempre pone un castor aquí te lo pongo el logotipo siempre en todas sus cervezas está representado ese castor pero para esta hicieron un diseño padrísimo la han sacado en fondo negro en fondo blanco etcétera en donde el castor está presente pero en forma de una calaverita de azúcar una sugar screw no ellos con sus orígenes latinos y mexicanos pues tienen muchas influencias de esto y el logotipo como tal es una calaverita de azúcar a mí me encantó motivos en rosa fondo blanco el logotipo negro está padrísimo entonces voy a proceder a abrirla y te cuento qué tal esta es el tectón de belchin beaver phantom bride ipa un hermoso guau que si apenas la la abrí y me lanzó una lluvia de olores impresionante mira qué hermoso tiene muchísima carbonatación un amarillo dorado este es un tanto turbia heisi porque no está filtrada y está maravillosa aquí en la pantalla te dejo la ficha técnica para que veas la combinación de lúpulos súper interesante que escogió chino moreno y bueno mira que huele delicioso huele de entrada a toronja a piña limón flor de limón o cáscara de limón algo así pero huele delicioso qué bonita corona de espuma tiene es una cerveza maravillosa me encantó perfecta west coast ipa una ipa de la costa oeste de los eeuu con ese lúpulo tan tan marcado tan cítrico tan tropical es un amargor largo y de base están las maltas por supuesto está muy rica tiene 7.1 grados de alcohol por volumen guau es un cervezón refrescante para este verano aquí en el pacífico que estamos sufriendo lo pero con una cerveza así y que ni de qué quejarse una maravilla en un rato más vamos a ir a comprar algunos mariscos y yo creo que voy a abrir otra para maridar con un pulpo a las brazas o algo así se me antoja el día de hoy así que ya te cuento puedo tomo unas imágenes unas fotografías y las pongo aquí te recomiendo que consigas cervezas de deptom esta que se lanzó en 2016 aunque esta lata está producida en 2020 fue la primera de 10 que ya llevan de diferentes estilos y conmemoraciones la que sacaron en este año y la voy a conseguir es la gt ipa de conmemoración de los 10 años de la cerveza de deptom's en belkin beaver así que te invito a que la pruebes quédate conmigo en agua cerveza vamos a ver